Tranquilidad absoluta en los mercados, el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,20% y resiste hasta los 10.500 puntos. El resto de bolsas europeas también ha cerrado cerca del medio punto porcentual de subida. ArcelorMittal ha liderado las ganancias con un rebote del 2,6% seguido de Día y Enagás, mientras que Ferrovial ha sido el farolillo rojo de la sesión con un descenso del 0,93% acompañado de técnicas reunidas y Melia Hotels. Por su parte, Telefónica ha cerrado con un descenso del 0,4% hasta los 9,014 euros, aunque se deja un 15% desde el pasado mes de marzo. Fuera del IBEX 35, en el mercado continuo lo más destacado ha sido el descenso de Almiray, que se ha dejado un 24% por los problemas derivados de su negocio en Estados Unidos, mientras que Pesca Nova ha subido un 19,3%. También ha hablado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha dicho que la rebaja fiscal acordada entre el Gobierno y Ciudadanos no alterará el objetivo de déficit del 2,2% y por tanto es compatible con el objetivo pactado con Bruselas y el Eurogrupo. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com